Vámonos con El amor cambia de piel. El amor cambia de piel es una nueva telenovela que preparan en Televisa bajo la producción de Micandro Díaz. Han ido confirmando actores a lo largo de los últimos días y aquí estamos viendo en pantalla justamente a Ricardo Silva, a Michelle González, que están confirmados como parte del elenco de El amor cambia de piel. También podemos confirmarles a Zahid P, que no lo conocía yo, con el personaje de Simba, Fernanda Urdapilleta como Andrea, Cristian González como Benjamín y Marcos Montero como William. ¿Marcos todavía anda con Susana González? ¿No sabemos? Pues que yo sepa no han anunciado rompimiento. Entonces yo creo que sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas que desde Aventurera andan? Que trabajaban los dos ahí, ¿no? Ajá. Luego también está confirmado, mira, el Dimi como Pepe Pepe, Andrés Vázquez, Carlos Mosmo como Donovan, ahí lo vimos en La Mexicana y El Güero. Está también Daniela Martínez Caballero como Regina. Está también Dayren Chávez como Valentina. Este es el elenco completo del amor cambia de piel. Mucha juventud, ¿no? Todo este es el elenco juvenil. Y acá ya vamos con un poco más madurones. Bueno, Rodrigo Brandt sigue también muy joven. Será Omar. Omar Fierro será Elías. Jimena Córdoba será Tania. Luz Helena González será Chole. Y bueno, también ellos están confirmados en El Amor Cambia de Piel, telenovela de Televisa. Carlos de la Mota también. Ramsés Alemán, que muchos ubicarán por Te doy la vida. Lisette será Samia. Michelle Viet será Fernanda. Y los que ya habíamos confirmado desde la semana pasada, Susana González, David Cepeda, Denia, ¿no? También. Luis Felipe Tobar, Carmen Salinas, Sergio Sendel, Chantal Andere y Ana Berta Espín. Serán parte del elenco del amor cambia de piel. Oye, Ana Berta Espín está brincando en un pie. ¿Por? Su hijo, el entrenador de la selección, ganó medalla. ¡Oh! ¡Órale! ¡Qué orgullo, ¿no? ¡Qué orgullo! Lo siguió en todas, bueno, siempre lo sigue, ¿no? Sí. Se la lleva en los estadios Ana Berta Espín porque, pues, su hijo es el entrenador. Ajá. Lo sano se apegida. Sí. Y lo sube, lo presume, obviamente, ahora con más razón que se ganó una medalla de bronce. Muchas felicidades. ¡Qué felicidades! Muchas felicidades porque, aparte, lo que involucra ganarse una medalla es trabajo, 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 trabajo. Exacto. Y muchos estaban diciendo, ay, que la medalla de bronce, que no sé qué, a ver, gánensela. A ver, a ver, a ver. Órale, 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 entrale. Todas las medallas, las que se ganan medallas, yo creo que ya quedan en la historia, ¿no? Exacto. Sea el color que sea. Éntrale, éntrale, a ver si es cierto. Vamos con el resultado de la encuesta. Hicimos la encuesta en el canal de telenovelas y este es el resultado y fue sobre vencer el pasado. ¿Qué personaje maduro de vencer el pasado te cae mejor? Es decir, Sonia, Leticia Perdigón, Lisandro, o sea, Leonardo, Daniel, Camilo, es decir, Manuel Flaco, Ibáñez, Eusebio, el señor Otto Cirgo, o Mari, Tasia González. Ok. Y la ganadora indiscutible ya está ahí, Leticia Perdigón, 43%. ¡Guau! 43%, seguida de Manuel Flaco, Ibáñez, que es su esposo, Camilo, 26%. ¡Qué bonita pareja están haciendo, eh! Así como que, ¡ah! Yo quiero una familia así. Sí. Que te apoyan, que están contigo, que tienen problemas, pero son creatividad. Es una familia aspiracional, definitivamente, ¿no? Sí. Es lo más refrescante de la novela, yo creo. Y, bueno, por otra parte, está Leonardo Daniel en 14%, Lisandro, que yo todavía no sé si es bueno o malo. Sí, está, está el personaje todavía, no lo, no está definido. No. No, parece el evidente. Por un lado, se porta muy bien con Renata, pero no sabemos si es por el proyecto que está haciendo. Pero luego, el propio hijo... El hijo lo... Cree que es lo peor. La hija la encontró con la amante. Luego, eh... ¿Cuál es la amante? Sí, pues una que ella misma corrió, o sea, no ha salido. ¡Órale! Lo encontró con la amante hace tres años. Ah, ya, ya, ya. Entonces, Fabiola, es decir, África Zavala, la puso de patitas en la calle y a él le dijo... Entonces, a lo mejor por eso también la tiene ahí tan bien posicionada, ¿no? Exacto. Y luego, Mauro, es decir, Sebastián Rulli, pues también lo quiere destruir porque dice que le robó el proyecto a su papá. Entonces, no sabemos si es malo de Malolandia. Pues hasta ahorita es más malo que bueno. Ajá. Bueno, por lo menos... Por lo que dicen. Exacto. ¿No? Pero pues bueno. Pero pues Gaby Rivero lo quiere mucho. Ay, pero Gaby Rivero está como medio ciega en muchas cosas, ¿no? Pero ya va a despertar con las intrigas de Ericka. Ya fue calentarle la cabeza de que ahí anda una... Está cegada, ¿no? Está cegada de tener la familia perfecta. En cuarto lugar, Eusebio, otro circo en el gran regreso a las telenovelas, que está haciendo un papel bien padre también, ¿no? Sí. Es como el que cuida a... Bueno, como la guía espiritual de la familia de Mauro, ¿no? Ajá. Que es el que le sabe todos los secretos a todos. Y en último lugar, Mari, es decir, la recepcionista, interpretada por Dacia González, 8%. Que ya nos quitaron el personaje. Que ya nos quitaron el personaje, pero también era muy dulce, así como que... Ayudaba, ¿no? Y muy consciente, cero prepotente. Pues ahí está Leticia Perdigón, que además es una gran actriz que telenovela en la que está, telenovela en la que brilla. ¿No lo creen? Pónganlo, pónganlo aquí en los comentarios. Exacto. Pues es una gran actriz, Leticia Perdigón. Sí, muy buena actriz que viene desde películas muy emblemáticas también del cine mexicano, ¿no? Todas las de La Lagunilla, ¿no? Lagunilla, mi barrio, con Héctor Suárez. Exacto. Dicen, aquí me encanta Leonardo Daniel, dice, Lizandro, no se me hace malo, se me hace que el nuevo Lino va a ser el amigo de Ferdinando Valencia. ¿Cuál de todos? Ah, el que lo está manipulando, entonces, ¿no? Sí. A mí también se me hace que es un engaño, eso también ya lo había intuido. Leonardo Daniel se conserva muy bien, dicen aquí, en realidad todos los actores nominados caen bien, ¿por qué contrataron a Zahid? ¿Si es un golpeador? Ajá, pues ya ven que a Nicandro no le importa. Bueno. Leonardo Daniel será el nuevo Lino, dice Alan Sousa. No, Lino era terrible, eran asesinos de seriado. Era malo, malo. No comparen. Mundo de Juguete fue una de las primeras telenovelas de Leticia Perdigón, dice Daniel. Uy, ¿a poco ahí anduvo, fíjate? Ajá. En los años 70. Sí. Leticia Perdigón es a hijada de Silvia Pinal y Silvia le puso Leticia. Se llama Guadalupe Leticia. Fíjate que Leticia Perdigón es hija de una maquillista de Televisa. Sí. Y en la serie de Silvia Pinal, Leticia Perdigón interpretó a su mamá. Qué bonito, está padrísimo. A una maquillista de Televisa. Pero muy cercana, aparte de a Doña Silvia, ¿no? Ajá, claro. Muy, muy cercana. Y la serie dicen que Silvia becó a Leticia Perdigón, ¿no? ¡Guau! Es que hay unas historias bien padres también de Doña Silvia, ¿eh? Aunque luego Jorge Lozano, este escritor, vino a despotricar horrible, ¿no? De Doña Silvia y que la va a demandar y que lo que quieran. Pero yo me sé otra historia. Digamos que Jorge Lozano, yo tengo otros datos. Porque además a Jorge Lozano también ya no es el primer escándalo. Jorge Lozano, producer, se ha venido enfrentando al hijo de Rosita Quintana. Porque se apoderó de toda la fortuna y de todas las pertenencias de Rosita Quintana. Y el hijo levantó la voz. Entonces, como que ha estado involucrado en algunas demandas. Que está en el hospital Rosita, ¿no? Sí. Pero aparte, creo que desde hace muchos años, pues ya no tiene ella el poder de sus cosas, ¿no? De todo lo que tiene que ver con lo económico.